Ojalá todos tengamos los huevos bien puestos en la Argentina para enfrentar la inflación y para hacer crecer nuestra economía, nuestras provincias y nuestras ciudades. Y decirles que sí, que voy a ser el presidente que derrote a la inflación, que voy a defender el salario. Hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales. Pensar que hasta hace dos semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. El Banco Central de la República Argentina es un salto cambiario. Del 22% aumentó el dólar oficial. Por un lado pedirles que cuidemos nuestra economía y que si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares. Mirá, cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Momento crítico para mí obedece concretamente a dos causas. La primera causa es la irresponsabilidad del gobierno de turno. Y la segunda cuestión tiene que ver donde del otro lado hay un candidato de la magia donde insiste con la cuestión de la dolarización. La dolarización es lo que genera la tentación del dólar. Sean patriotas, defiendan nuestra moneda. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento. Creo que es gravísimo, porque además por un voto más se está timbiando el ahorro de la gente. ¿Están seguros los ahorros en este momento? Sí, claramente.